Si no es una cosa, es la otra. Habíamos pasado lo del dengue, la chikungunya, y ahora, gracias a Dios, no nos toca, pero está el ébola. Un virus que causa temor y pánico, porque en el 90% de los casos las personas mueren. Vamos a hacer un reportaje solo para que usted tenga conocimiento de lo que puede estar pasando en este caso en África, donde específicamente se encuentra el virus en este momento. Aún cuando ya hay personas, en este caso norteamericanos, que estaban ayudando a personas que tenían este virus, esta enfermedad, y entonces ahora se encuentran en Estados Unidos en un estado crítico, que han sido trasladados con toda la seguridad higiénica y médica que se necesita en este caso. Vamos a conocer un poco más el ébola. El cine ha tratado el tema de las enfermedades. Específicamente, la película Estallido trata la posibilidad de una epidemia en los Estados Unidos con el virus del ébola. También documentales internacionales han acercado el tema a través de la pantalla chica. Pero siempre la tragedia que supone esta enfermedad la hemos visto distante. Y ahora con los noticieros internacionales dando seguimiento a los brotes en África y casos en Estados Unidos y España, vemos el tema como una realidad que pudiera amenazarnos. El virus del ébola tiene forma de gusano y es un virus muy pequeño, que según investigadores tiene solo 8 nanómetros de ancho. Pero desde que fue descubierto en 1976, cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorraica en Zaire y Sudán, África, los investigadores se dieron cuenta de que podía causar grandes daños a la humanidad. Es un virus demasiado agresivo que rompe todas las células de los órganos y bloquea las articulaciones menores, provocando además el sistema inmunológico no lo reconoce adecuadamente. El sistema inmunológico, o sea, los mecanismos de defensa del organismo y es lo que hace que este virus sea tan agresivo. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus del ébola, cuyo nombre se debe al río ébola, ubicado en Zaire, país donde ocurrieron los primeros casos, tiene una tasa de letalidad que puede llegar al 90%. La lesión que produce en la parte interna de los vasos sanguíneos, lo destruye y entonces comienza a sangrar el paciente. Y entonces, obviamente, como es una situación que se produce, que acontece con mucha prontitud, entonces el shock hipovolémico, la pérdida de sangre, la falta de oxígeno, te produce hipoxia tisular, cerebral, pulmonar, cardíaco, en los riñones también, renales, y entonces eso lamentablemente da el traste con la vida del paciente. Este virus se introduce en la población humana por contacto con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de animales infectados. Algunos de estos animales, según se ha documentado a través de los años de investigación, son chimpancés, gorilas, murciélagos, monos, antílopes y puercoespines. Es así como luego el virus se ha propagado transmitiéndose de persona a persona, por contacto directo con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto con materiales contaminados con los fluidos. Sí se puede contagiar si la saliva le llega a la persona, es decir, no se transmite por el aire, las partículas no se transmiten por el aire, tiene que haber un contacto muy estrecho con la persona, es decir, que si estornuda, pero cerquita de la persona, que la saliva le llegue a la persona, sí se puede contagiar. Este documental transmitido por National Geographic plasma claramente cómo serían los síntomas en una persona infectada, donde el tiempo de incubación es de 2 a 21 días y un promedio de 8 a 12 días, pudiendo morir una persona afectada entre 24 a 48 horas, dependiendo cómo reaccione a los cuidados médicos. Es hidratarla, transfundirla, ponerle oxígeno, es un tratamiento sintomático, pero aún con esos tratamientos la mortalidad es muy elevada. Es que no hay un tratamiento para el ébola y tampoco vacuna para prevenirlo. Se han descubierto ya 5 serotipos del virus del ébola, Ébola Zaire, Ébola Sudán, Ébola Cosa de Marfil y Ébola Vundibullo. Se habla de un quinto serotipo, Ébola Resto, que ha causado la enfermedad en animales, pero todavía no en humanos. Históricamente, los brotes registrados según la Organización Mundial de la Salud nos hacen ver la alta tasa de mortalidad que tiene esta enfermedad. En 1976, en Sudán hubo brotes con 284 casos y 151 fallecidos. En Zaire, 318 casos, 280 defunciones. En Inglaterra, en el mismo año se registró un caso sin causas fatales. En 1979, otro brote en Sudán con 34 casos y 22 fallecidos. En los 90, se presentaron tres casos en Filipinas, cuatro en Virginia y Texas. Durante los años 1994 al 2000, en Gabón se registró el mayor número de casos, con más de 350 personas infectadas y cerca de 280 fallecidos. En el 2007, Uganda presentó 149 infectados y 37 muertos. Ahora, en marzo del 2014, en Guinea, el número de afectados superó los 1.000 casos y se ha extendido por Liberia, Sierra Leona y Mali. Este mes, la OMS ha establecido que el virus está fuera de control y se está aconsejando no viajar a las zonas de África Occidental. Aunque África esté lejos de nosotros, la interconectividad de hoy día hace temer a muchos dominicanos que este virus toque nuestro territorio. De hecho, ya son tratados en Atlanta, Estados Unidos, dos norteamericanos que se infectaron mientras hacían trabajos humanitarios en África y que han presentado mejoría al aplicárseles dosis de un suero experimental con el que se aspira a curar el ébola. También en New Jersey se tiene bajo observación un paciente que se sospecha pudiera tener el virus. En España son tratados un sacerdote con ébola y una religiosa no infectada que llegaron a España desde Liberia, África. En este año hay un brote importante, ya podemos decir una epidemia porque involucra varios países, cuatro países. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha notificado y como tú bien dices, debido a que los procesos de intercambio hoy día a nivel global son más intensos, pues todos los países deben estar preparados para cualquier evento. La OMS ha dicho que está tomando precaución en puertos y aeropuertos y el Ministerio de Salud Dominicano ha anunciado que activa su vigilancia, monitoreando viajeros sospechosos que pudieran venir de los países afectados. ¿Pero será esto suficiente? ¿Estaremos preparados en los hospitales para tratar esta enfermedad? ¿La República Dominicana está preparada para una epidemia de ébola? No, no está preparada. Y te lo digo porque yo soy jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Infantil Robert Rick Cabral y nosotros no tenemos bata de protección, ni tenemos anteojos de protección, ni botas de protección, porque no nos la suple el hospital ni el Ministerio de Salud Pública. Esto es alarmante, pues como hemos visto en noticias y documentales internacionales, el personal médico que trabaja con estos pacientes viste con trajes especiales, como si estuvieran en el espacio. Además, los pacientes se mantienen aislados totalmente para que no tengan contacto con otras personas. Que no llegue el ébola a la República Dominicana, porque los primeros que se van a ir de los hospitales van a ser los médicos y las enfermeras, desgraciadamente. El equipo de protección que se utiliza para estos casos es desechable y debe ser incinerado una vez es usado con pacientes infectados por el ébola. La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública establece que para el 2009, cuando el mundo estaba a la expectativa con el virus H1N1, la OMS y Salud Pública nos dotaron de equipos de protección que no fue necesario usar por la baja letalidad de dicho virus. En ese contexto de la influencia, el Ministerio de Salud adquirió unas cajas de herramientas que ahora mismo estamos haciendo un proceso de actualización para ver en qué estado están, que contienen algunos dispositivos para toma de muestras, incluso para manejo de pacientes. Mientras se hace el inventario para saber qué queda de esa indumentaria de protección, nosotros visitamos la Dirección de Epidemiología para contactar si tienen este tipo de indumentaria de protección. Y nos mostraron un kit que contiene botas, protectores de ojos, guantes, mascarilla y ropa protectora que cubre cuerpo y cabeza. No pudimos contactar la cantidad que tienen en existencia porque el almacén estaba cerrado con llaves. Sin embargo, llamamos a varios hospitales y la realidad es que no tienen a la mano equipos de protección que pudieran ayudarlos en caso de que llegue a la emergencia de nuestros hospitales el ébola. En algunos departamentos de epidemiología de los hospitales nos confirmaron que cuando el virus H1N1 tuvieron estos kits, pero que desde entonces no se les ha suministrado. ¿Hace cuánto tiempo no cuenta el hospital Cabral y Baez con equipo de este tipo completo? Hace mucho, no han vuelto jamás a volverlo, ¿no? Mucho tiempo. Salud pública debe garantizar que cada hospital tenga a la mano estos kits y educar a la población médica para que les dé el uso adecuado. Así, en caso de necesitarse, tener con qué protegerse. La directora de epidemiología dice que de llegar el virus al país no sería complicado abastecerse de mayor cantidad de indumentaria de ser necesario. Y los médicos entrevistados llaman a la población a no alarmarse. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud declaró un estado de alerta mundial por el incremento de contagios por el virus del ébola y se mantiene orientando a la población, estableciendo que a falta de un tratamiento eficaz y de una vacuna humana, el que las personas se protejan es la única forma de reducir el número de infecciones y muertes humanas. La higiene de las manos, el uso de equipo de protección personal para evitar el contacto directo con sangre y líquidos corporales, la prevención de lesiones con agujas e instrumentos cortopunzantes, pueden ser la medida de prevención a la que podemos acudir y pedir a Dios, sobre todo, que no llegue a República Dominicana el ébola. Música